de manera remota, ellos nos quieren hacer creer que están ahí a fuerza de tuitazos, no están ahí, ya los revisamos, no están trabajando, y nosotros sí, eso quiere decir querido Vicente, que estos personajes no son precisamente muy trabajadores, no son personajes que sean antilopezoraduristas de todo el tiempo, de todo el rato, no, estos chayoteros serán muy antilopezoraduristas, muy anticuatroteístas, pero eso no quiere decir que se van a perder sus días de azueto, y es ahí donde se ve que no tienen compromiso con nadie, que no sean ellos mismos, entonces están trabajando, pero en una ficción, a través de estos personeros, están prácticamente de vacaciones, estarán regresando ni siquiera la próxima semana, se tomarán dos semanas de vacaciones, porque estos personajes no son periodistas, no nos vamos a cansar de insistir en ello, querido Vicente, y justamente por eso están mandando a estos reporteros, porque con el reportero de la razón, la reportera de del reforma, y todos estos sujetos que van tratando de enfrentar al presidente y que les presentan datos duros, y no los no los quieren comprender, pues significa que son gente que no está informada en la fuente que ellos están cubriendo. Zoe Robledo, les ha dado una tunda bárbara, les está diciendo que no saben calcular y ni siquiera, o sea, esta señorita habla de clínicas, el concepto de clínicas ya no existe, no existe desde hace 30 años, desde hace 30 años el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene clínicas, no las tiene, no existen, se llaman unidades de medicina familiar, hospitales generales de zona, centros de día, centros de seguridad social, no entiende, yo no sé por qué se dice una reportera que cubre y que es experta en la sección de salud, no tienen la menor idea, y solamente va a repetir lo que le dice Juan Pardinas, porque el presidente López Obrador le da un le da un un recado para que se lo dé a Junco de la Vega, pero esta reportera no tiene acceso a Junco de la Vega, ella como más, como mucho, tiene acceso a la secretaria de Juan Pardinas, este personaje que se lo vemos muy cotidianamente sentado en Foro TV con Leo Zuckerman, este personaje que es colaborador articulista de la revista Nexus, entonces están apoyando esa narrativa y lamentablemente no lo saben, mi querido Vicente, y eso habla de que son personajes que no están espabilados y si les revelas que sus patrones tienen una secta de trata de personas o que la impulsaron, la hija no lo van a entender, se van a aferrar y pese a todo, pues van a traicionar al periodismo, el periodismo debería ser humanista, social, pero estos personajes lo traicionan un día sí y otro también, afortunadamente hay quienes sí queremos con muchísima pasión este oficio, esta profesión, y vamos a seguir alerta para desnudar a estos bribones. Mi querido Ricardo,